Vamos a seguir con la mesa número 4, de 5, y vamos a dar inicio a la mesa que se llama Perspectivas Contemporáneas, el panel que será conducido y moderado por Dino Pancani, que es de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Dino es doctor en Estudios Americanos, Pensamiento y Cultura de la Universidad de Santiago de Chile, y también es periodista. Sus áreas de investigación incluyen sistema de medios, libertad de expresión y derecho a la comunicación, culturas y memoria. Al igual que en las mesas anteriores, vamos a levantar las preguntas. Aquí Dino se encargará de entregarnos la mesa a tiempo para que puedan hacer sus consultas. Muchas gracias Dino, gracias Susana de TVN, gracias Lorena de la Universidad de Chile, y gracias también al profesor Pedro Anguita, gran conocido del consejo. Démosle. Muchas gracias. Vamos Dino. Buenas tardes. A mí me toca, yo tengo que usar lentes para poder presentar al panel. Yo ya fui presentado. Y contarles que me acompañan, está cada uno debajo de su foto, ¿no? Muy ordenado. Voy a partir de izquierda, no, vamos a partir de derecha a izquierda, mejor. Susana García, ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile. Su ámbito de trabajo destaca por una amplia experiencia y trayectoria en grandes empresas del sector de las telecomunicaciones, entretención y medios. Entre el 2017 y el 2024 fue directora de personas en Chilevisión mediante Warner Media y luego directora de personas y directora de operaciones para Paramount International. En la actualidad es directora ejecutiva de Televisión Nacional de Chile. Un poquitito al centro está Lorena Antezana, periodista y licenciada en comunicación social de la Universidad de Chile, doctora en comunicación e información de la Universidad Católica de Lobaina. Su ámbito de investigación se relaciona con los estudios en televisión, de recepción y consumo crítico de medios. Es directora del Núcleo de Investigación de Televisión y Sociedad y encabeza varios estudios nacionales e internacionales sobre televisión, educación y memorias. Como el proyecto Fondesit, la plaza pública de las mañanas, matinales televisivos y sus audiencias en un contexto de democracia fragmentada. Actualmente es profesora titular de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y Pedro Anguita, que es abogado, magíster en Derecho e Informática y doctor en Derecho, experto en regulación constitucional y legal de los medios de comunicación social, libertad de expresión y protección civil y penal de las personas frente a la actividad de empresas informativas. Durante el 2023 y el 2024 fue integrante de la Comisión Asesora contra la Desinformación creada por el Gobierno de Chile. En la actualidad es profesor de la Facultad de Comunicación y de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Bueno, yo voy a tratar de hablar lo menos. Lo que no quita es que no voy a hablar. Me interesa poder justificar algunas de las preguntas y luego darles la palabra. Queremos hacer una dinámica de un tanto, dos, tres minutos de respuesta. E incluso pueden complementar o debatir entre ustedes en caso que no haya conformidad con la respuesta. O haya excesiva conformidad con la respuesta. Pedro, así partíamos, ¿no? El informe 2024, Consumo de Noticias y Evaluación del Periodismo en Chile, liderado por la Escuela de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, publicado en marzo de este año, indica de un universo de poco más de 9.000 personas, un 67% de las personas consume noticias frecuentemente y un 36,7% lo hace todos los días. Un 55,3% evalúa como pobre el desempeño del periodismo y un 64,6% dice no confiar en las noticias. Entiendo que muchos de estos datos pueden ser un tanto contradictorios y es parte del debate, ¿no?, de datos y apreciaciones que se dieron en las mesas anteriores. En este caso es, ¿cómo evaluarías tú el vínculo de la televisión con la sociedad, ¿no?, que mayoritariamente se manifiesta de acuerdo a un dato muy serio, la Católica de Valparaíso, que mayoritariamente desconfía de las noticias que se den en la prensa y en particular en la televisión. Mira, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presencia. Yo creo que... No te escucho. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la presencia, estar toda la mañana y, bueno, gran parte de la tarde. La verdad es que es un mérito de la paciencia y el interés que tiene en Chile discutir de estos temas que yo creo que, no sé, durante todo este año, yo creo que es el primer encuentro, seminario, congreso, en la cual podemos, gente proveniente de distintas universidades, discutir sobre estos temas que yo creo que son súper poco discutidos en nuestro país. Hemos tenido durante toda la mañana, que ha sido la televisión, historia, desafíos, desconfianza pública, políticas públicas, y yo creo que, para contestar tu pregunta, yo creo que necesariamente una de las cuestiones que yo creo que estamos todos de acuerdo es la importancia que tiene la televisión actual, digamos, la televisión así como la entendemos, la televisión abierta particularmente y, bueno, la televisión tradicional, se supone. Y yo creo que, no sé, ayer veía las noticias, yo tengo también la costumbre como Carlos de tener cierto horario y ver con mi hijo las noticias, y yo creo que un poco resaltar la importancia que tiene la televisión, yo creo que, no sé, yo creo que a lo mejor nos dividimos en los hábitos que tenemos, porque fue bastante impactante a las nueve de la noche cuando le ponen la esposa a Luis Hermosilla. Esa imagen así como media muda, en la cual se acaba la audiencia y la jueza ordena la prisión preventiva, la verdad es que, como que, no sé, yo creo que a lo mejor no todos lo vieron, a lo mejor le llegaron en forma de memes, de chistes, Luis Hermosilla, o lo vieron de otro lado, pero esa imagen yo creo que es como bastante decidora para dar cuenta de la importancia que en general siempre sigue teniendo la televisión en los temas más importantes, ya vimos que Chile es un país de desastres, de apagones, de terremotos, de volcanes, y también yo creo que es un tema que estamos todos de acuerdo, yo creo que en común, y esta yo creo que es la primera idea que me interesa poner, brevemente por cierto, es que, y una de las cosas que no he escuchado acá, es que la televisión en Chile empezó hace 60, 70 años atrás, como una televisión universitaria, vinculada solamente a la universidad y al Estado, un canal estatal y la televisión universitaria, pero curiosamente este debate acerca de políticas públicas respecto a medios de televisión, el Estado y los medios de comunicación, yo creo que ha estado bastante ausente desde la transición a la democracia, desde el año 90 hasta nuestros días, yo creo que esa televisión que Alicia expuso en el panel anterior cambió ostensiblemente y pasamos una televisión comercial con una televisión pública sin ninguna modificación legal, las tres universidades que comenzaron a iniciar la televisión universitaria y pública, se desprendieron de la operación de sus canales, lo enajenaron, algunas más, menos, la universidad de Chile sigue siendo la titular, curiosamente el Consejo Nacional de Televisión, cuando aplica sanciones al canal Chilevisión, siguen notificando, digamos, a la rectora de la universidad, al director jurídico, el que responde esto, y me parece que es como una cuestión que nunca se debatió en Chile, en el fondo el Estado le da esta frecuencia y los canales, porque se pone más compleja, porque ya empieza a tener un costo económico y ya no era el que ayudaba al financiamiento de la universidad, se desprenden y en Chile no hubo ningún debate, entonces a mí me llamó la atención, hace finales del mes de julio, cuando va el presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile a la Comisión de Cultura, a la Cámara de Diputados, cuando describe, bueno, y la televisión pública está junto a unos canales del empresario de Luxig, de Beitia, de Heller y unos gringos que están dando vuelta, pero como si él fuera, es decir, como si hubiera provenido, no sé, de otro planeta, cuando él fue un ministro de Estado, ocupó importantes responsabilidades políticas, y esa descripción crítica que hace él contrastando a la televisión pública que defendía versus la televisión privada que existía, bueno, no fue por casualidad, es decir, aquí hubo una ausencia de debate completo y yo creo que es una cuestión como que siempre me llamó la atención este cambio tan radical y que en el fondo nadie haya dicho y nadie haya discutido nada cuando se produjo. Y un poco, y con esto termino, el tema del financiamiento, yo creo que el tema del financiamiento es una cuestión esencial, yo creo que todo el mundo aquí ha hablado de los problemas, de la fragmentación de la audiencia, de la aparición de Netflix, de la aparición de plataformas, la cantidad de ofertas que hay, pero, por ejemplo, lo que yo no puedo entender es que cómo hasta el día de hoy en Chile no existe la posibilidad que la televisión pueda recibir publicidad electoral. Es decir, en una época cuando Chile era pobre y cuando, no sé, la actividad política se hacía en las calles, los mitines, en las plazas, bueno, era comprensible, pero la verdad es que si se requiere financiamiento, en muchas partes del mundo la televisión es la que recibe la mayor cantidad de inversiones, Estados Unidos es el caso yo creo que más representativo de todo esto, pero eso en el fondo, claro, cuando uno decía, mira, la política que quedó fuera de la televisión fue porque, claro, era injusta y porque en general la gente que podía tener más plata, partidos políticos asociados a recursos económicos, al sector empresarial, que en Chile en los años 60 prácticamente era muy distinto al de ahora, pero tenemos financiamiento público hoy día de los partidos políticos, entonces yo creo que una de las primeras cuestiones que yo haría, tipo ANATEL o partidos políticos, perdón, canales de televisión, es modificar la ley electoral. Hoy día ustedes saben que empieza el periodo electoral y en Chile lo que tenemos en la franja electoral, digamos, que son la media hora y los pocos minutos que están fraccionados, que las personas, los grupos políticos no alcanzan a decir para nada, nada, en la próxima elección de alcaldes y gobernadores que vamos a tener a finales de octubre. Entonces, yo creo que ese es un tema, y el otro financiamiento yo lo iría a buscar por la vía, digamos, de lo que está pasando con las plataformas, por lo que hace Google, en muchos países del mundo, los medios de comunicación escritos empezaron a demandar a Google, digamos, por la competencia desleal de lo que significa que ellos se llevaban, digamos, todos los recursos, toda la publicidad que ya se ha concentrado fuertemente en los medios digitales, pero para compartir un poco las ganancias, hay muchos medios escritos en el mundo que empezaron a iniciar acciones y a algunos les fue bastante bien. Y la televisión, bueno, es otro tema, digamos, con respecto al streaming, a la situación desventajosa que está con respecto a esa nueva televisión que llega vía internet a nuestras casas, pero yo creo que ha faltado un poco como política, pública, es decir, idea, debate en torno a qué televisión queremos, y también, digamos, me parece importante el tema del financiamiento, porque si todos estamos de acuerdo, la relevancia que tiene la televisión en nuestras vidas, política, común, ciudadana, la televisión hoy día, y como toda actividad humana, requiere, digamos, de recursos económicos, y lo requiere el teatro, la danza, la ópera, yo creo que todas las artes, y por lo tanto yo creo que debería haber, no sé, por lo menos empezar a debatir en serio, digamos, la importancia y cómo apoyamos desde el punto de vista estatal a los medios de comunicación, digamos, porque iguales son esenciales para el desarrollo de una vida democrática. Perfecto. Permíteme volver un poco a la pregunta, ¿no?, a propósito de contextualizar lo que el presidente del directorio hizo, del presidente del directorio de TVN, que lo que señala es que si no hay televisión pública, definitiva, la información queda a cargo de los privados, ¿no?, y mencionó en este caso a Chilevisión, que ha pasado por varias manos, y Canal 13, que pasó a Luxik. Y en eso, precisamente, porque la pregunta tenía que ver con la desconfianza, ¿no? Quiero por un ejemplo y volver a la desconfianza, y brevemente que pueda responder. Mencionaste el caso de Hermosilla, pero fíjate que hace casi 90 días atrás, las últimas noticias después de que dejaron en prisión preventiva a Jaue, pone una foto de Jaue en primera plana y dice las razones de la jueza que dejó en prisión preventiva a Jaue, ¿sí? Ayer quedó preso, es decir, es una guagua de pecho al lado de Hermosilla a Jaue, convengamos, ¿no? Quedó preso y las últimas noticias pone Mesa de vidrio se desplomó sobre Fabliana Sealing. Me cuesta caminar. Quedó una chica de H. Bahía. Tendrá que ver la desconfianza. Alguien me podría decir, hay estudiantes de periodismo y periodistas, ¿no? ¿Cuál es el valor periodístico que puede tener esta información en relación a que el campeón quedó en Santiago 1? Mira, yo creo que no soy la persona más idónea para responder a esa pregunta. Yo creo que uno de los grandes temas que yo creo que es importante en una sociedad democrática es la defensa y restricta la libertad de expresión, la libertad de prensa, que cada medio de comunicación tenga una serie como de principios editoriales, explícitos, que los tenga publicados, en la forma como la audiencia, como los lectores, como las personas que oyen radio, digamos, se puedan enterar cuál es la línea, de qué están detrás, qué valores defienden. Pero, claro, en las últimas noticias, claro, uno dirá el tema de Luis Mesilla, la portada de todos los medios de comunicación. Sí, a mí la verdad es que me cuesta entender, digamos, una noticia frígola. LUN, digamos, tiene mezcla género y yo creo que puede ser, digamos, que a lo mejor el poder que tenía se reflejó en la ausencia de esa portada de las últimas noticias. Pero me parece, bueno, legítimo, pero como lector, yo creo que la única noticia del día de la mañana y ayer después de su ingreso a prisión preventiva. De hecho, el presidente de la República salió hoy día y el gran tema es por qué el presidente de la República habla, digamos, sobre una persona que entra a prisión preventiva y las repercusiones que esto tuvo. Pero era el tema. Pero el tema, por qué hay medios de comunicación que lo tienen en la primera página en la última o no lo cubren, yo creo que es parte de la oferta en la cual los lectores y los ciudadanos escogemos nuestro consumo diario. Yo creo que todo acá, y ese es uno de los grandes problemas que hay, es que estamos sobreinformados, sobre todo yo estoy vinculado a la universidad, me interesa, yo soy abogado en una facultad de comunicación y estoy porque yo creo que la vida, digamos, sin medios de comunicación para mí sería como un infierno. Yo creo que si existe el infierno, a mí me van a mandar a un lugar donde no exista la posibilidad de saber lo que pasa en el infierno, en el cielo y en el purgatorio, yo creo, si creo en eso. Gracias. Yo te puedo invitar a TV en siquiera. Puedes hacer una asesoría. Claro. Que no te quiten el teléfono. Susana, en el informe Más Amplitud, Más Voces, Más Democracia, Aportes para las Comunicaciones del Chile que viene, que fue un informe que se le entregó al gobierno hace aproximadamente un año y medio, se consigna que hicieron entre la Universidad de Dacano, la Universidad de Chile, la de la Frontera y la de la Serena, que andan por ahí dos de sus autores, se consigna que UNESCO plantea que el camino para la libertad de expresión más robusta es la multiplicidad de medios, diversidad y calidad, y propone que un ecosistema saludable de medios requiere de medios comunitarios, privados y públicos. La pregunta, ¿no? ¿Un medio de comunicación público puede tener la obligación de autofinanciarse? Y la amplío, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia a TVN del canal de Heller, de Luxic o de los gringos que andan dando vueltas? Los gringos. Bueno, trágicos los gringos. Sí, sí lo sé. Yo creo que toda la mañana estoy hablando de TVN, ¿cierto? Así que vengo aquí como a complementar y a poner la cara. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice UNESCO, ¿ya? Yo no hay nada mejor que tener complementariedad de medios. Yo el aprendizaje que tengo de televisión lo tengo de los medios privados. Creo que todos como medios de comunicación tenemos una responsabilidad que además está escrita en la ley. Así que no es necesario trabajar en un medio llamado público para tener responsabilidad respecto a la que los medios tienen. Sí creo, y como lo menciona Pedro, que es muy bueno que declaren su tipo de autonomía, línea editorial, etcétera, etcétera. Eso se está haciendo en muchas partes del mundo. Y declarar la línea editorial, ¿por qué no? Si yo también elijo el medio que veo y por lo tanto no tengo por qué investigar de qué línea editorial es, sino que lo suscribo. De la misma forma, también, que no tiene mucho que ver con la pregunta, pero cuando ocupamos inteligencia artificial tenemos que declararlo. Digamos, a mientras mayor transparencia les podamos dar a la audiencia el línea editorial o uso de tecnología estamos haciendo un aporte al que nos está leyendo. Sin lugar a dudas, esta industria en crisis, que a lo menos yo que me quedé hasta el mediodía, es rico estar en un lugar donde todos entienden a todo esto, ¿no? Porque estamos hablando todos entendemos plataformas, no necesitamos hablar de la tele como solo de libre recepción, sino que como un ecosistema de medios. Estamos en un momento en crisis en que claramente el financiamiento de la televisión pública se hace un tema más radical, ¿cierto? Porque si ustedes vieron los resultados de la CMF del primer trimestre de este año, tres de los cuatro canales donde está incluido TVN tuvieron pérdidas. Entonces, estamos hablando de un problema de financiamiento que tiene el ecosistema de medios donde pertenece la televisión y donde también está Arcatel y está Arce y etcétera, etcétera. O sea, la publicidad como medio de financiamiento o vía de financiamiento de los medios de comunicación está en crisis, no solo para la televisión pública. Y es un tema que el país tiene que hacer responsable desde mi opinión en forma transversal. No nos sirve que los medios se debiliten, ¿ya? No nos sirve tener departamentos de prensa que en el imaginario, bueno, que la mayoría hoy imagino son periodistas, son estudiantes periodistas, cuando entran a cualquier medio imaginan tremendas estructuras, ¿cierto? Que incluso da para editorializar, digamos, porque yo creo que la fantasía también de la población es que los editores pueden decidir cada palabra que sale en el noticiero en la noche y eso, obviamente se puede editorializar, se editorializa, se controla en líneas editoriales, etcétera, etcétera. Pero la realidad sucede bastante más rápido y la infraestructura, alguien en la mañana también decía que deberían tener tremendas áreas de análisis y de datos. O sea, ojalá las tuviéramos, ojalá pudiéramos financiarlas. Tenemos algunas, pero el nivel de profundidad que requeriría un medio de comunicación, hoy día, la realidad de financiamiento que tenemos todos no es posible. Entonces, como tenemos una industria en crisis, donde si los ingresos se redujeron desde un 50% hasta un 25% y lo que se dice es que se va a establecer en un 17%, con un 17% no vamos a sobrevivir cuatro canales de televisión a no ser que nuestros accionistas quieran seguir sosteniendo. Y eso es tanto el Estado como los privados. Valoro que el Estado quiera seguir haciendo que TVN exista, pero también valoro que los empresarios y los gringos hayan querido seguir poniendo recursos durante tanto tiempo para que también suscistan. Y eso ha pasado en los últimos más de 10 años. No todos los años y sucesivos, pero más o menos son la misma secuencia. Entonces, ahora, naturalmente de fondo hay un interés por tener un medio. Eso es innegable. ¿Ya? TVN naturalmente necesita financiamiento porque también tiene particularidades y es lo que lo hace diferenciarse de los otros medios. Primero hay una cosa que es como un valor. Nosotros tú, cuando los que han pasado por TVN o entran a TVN, pluralismo e independencia. Eso es como el deber ser de la televisión pública de un medio público del que sea y eso es incuestionable. Y lo que es nuestra sombra que es el autofinanciamiento, al cual me imagino en la mañana también conversaron y que generan muchas crisis, digamos, y que también significa que hay ciertas misiones que no podamos cumplir, también es nuestra luz. Porque el pluralismo y la independencia que TVN ha logrado en los últimos 30 años, después de la ley del 92, también tiene que ver con que el gobierno corporativo y la forma en como se eligió, ¿cierto?, hace que podamos ser pluralistas e independientes. Siempre. En las crisis, en la crisis del señor Morcilla y en la que sea. Y lo pongo bien fuertemente porque todos tendemos a criticar lo que se hizo en ese minuto, pero tú, por luces, o si nosotros miramos el vecindario, miramos otros países de Latinoamérica que son 100% financiados, o que tienen distintos tipos de financiamiento, en muchos de ellos están bajo el alero del gobierno de turno. Y estar bajo el alero del gobierno de turno significa no tener independencia. Y eso es grave. Y podemos llegar al límite de un alo venezuela o podemos estar en la dinámica que está hoy día la televisión pública argentina también. Entonces, esa famosa ley que fue, que uno podría decir, tan dañina desde la perspectiva del financiamiento, sí tuvo luces de independencia y que hoy día todavía sigue asegurando que incluso cuando nosotros miramos los estudios y miramos lo que dicen las audiencias, no nos reconocen como público, tampoco nos reconocen con ninguna asociación al gobierno de turno y lo que también es muy sano. O sea, nos están distinguiendo que estamos en una u otra voz. ¿Ya? Ahora, nuestras distinciones, más allá de, voy a seguir insistiendo sin necesariamente ponerle piso a mi presidente respecto a la forma en cómo se refiere a los medios, pero independencia y pluralismo siempre que es una característica y que hay que asegurarle a los medios de financiamiento que yo creo que uno podría tomar los métodos que sugiere Pedro o podríamos dividir o ponerle un impuesto a los privados para que sustenten la televisión pública. Por ejemplo, los otros tres privados podrían pagar un impuesto para lo público, podríamos sacar impuesto a las plataformas. modelos de financiamiento pueden haber infinitos. El tema es cómo aseguramos que la televisión pública con este tipo de financiamiento siga siendo una televisión atractiva. Porque también lo que ha pasado en el vecindario es que cuando dejamos de ser competitivos y dejamos de buscar audiencia masiva, dejamos de ser, no voy a decir relevante, porque un punto de rating puede ser de un contenido puede ser igual de relevante que un contenido que llega a más personas. pero cuando tú tienes programación que no llega masivamente, tus noticiarios finalmente no son vistos por nadie. La forma en cómo decidimos influir el país, promover los valores democráticos, informar, educar, no es relevante. Entonces, este financiamiento sí tiene que estar acompañado de desafíos y de metas objetivas de masividad para llegar a la población, porque si no pasa lo que pasa en Brasil, donde tienes, hablamos en la mañana, en hacer más monopolio y canales públicos muy poco masivos y por lo tanto muy poco relevantes y por lo tanto con muy poco músculo para poder impactar en la educación cívica o en la promoción de valores de la población. Me encanta que la conversación salga, no está resuelta, hay que resolverla, pero todo tiene luces y sombras. Cuando te financian también, y uno mira ejemplos de otros lugares del mundo, también es complejo. Hoy día, podríamos decir qué es lo que está diferenciando TVN de el resto de la televisión tiene que ver con roles distintivos y voy a salir de la palabra pública porque la palabra pública está súper manoseada, digamos, y la construcción de lo público también. Entonces, ¿cuáles son los roles distintivos que tiene Vía TVN respecto a otros actores privados? Lo primero lo dijo Alicia, que tiene que ver con el alcance. Hoy día, la red que tiene TVN es la mayor red a lo largo de todo Chile con más de 200, tiene cerca de 240 concesiones y más de 140 antenas físicas y eso le permite llegar a territorios donde nadie llega. Y valoro fuertemente el esfuerzo que principalmente hace Canal 13 y también Televisión, que si bien tiene menos cantidad, sostiene una tremenda red que tuvo un incentivo muy distinto que hoy día que por ley tenía que ver con la retransmisión consentida y por lo tanto cobrar a los cables operadores por esa transmisión, cosa que hoy día apenas se hace. Pero ellos decidieron sostener una red para llegar a lugares de Chile. Yo que ellos la retiraría. ¿Ya? Porque a lo menos TVN gasta cerca de 3.000 millones en mantenerlo. Solo para ponerlo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué TVN tiene que seguir manteniéndola? ¿No? A pesar de que apenas puede financiarla. Por lo que decía Alicia, hay realidades, nosotros estamos en esta sala, todos tenemos celulares, tenemos 4G, 100G, internet en nuestra casa, pero no es la realidad de Chile completo. Hoy día tenemos un 60% de cobertura por internet y a lo menos de 4G bastante más limitada. pensando que además para eso hay que pagar. Entonces, mientras nosotros no seamos un país que tenga acceso a internet transversal para toda la población, la televisión de libre recepción es una misión, es un deber y es la forma como estamos llegando a todo Chile. Y mientras los canales podamos seguir sosteniendo eso y TVN en particular en su red más grande desde Bisbiria hasta Puerto Toro, como siempre dice en nuestro aviso, es un rol social muy predominante. Y a eso se asocia algo más que nosotros no estamos solo... Ah, y también quiero decir, hay un canal que votó su red y tiene solo las 16 principales antenas más las concesiones de cajas. digo, un privado puede hacerlo, ¿cierto? Yo tengo 150, sacar mi red, ¿cierto? Y no llegar a ciertos lugares porque no es comercialmente atractivo, naturalmente es una decisión del privado y no lo enjuicio. O sea, ¿por qué no? Si un negocio es para tener utilidades, digamos, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores pero además porque misionalmente y veo aquí al señor de Cantar, ¿cierto? Nosotros vendemos a las marcas un segmento comercial que está definido como el ABC1, C2, C3 de 25 a 64, si no me equivoco, ¿sí? Más o menos, ya. Algunos aportes de salirnos del segmento comercial y eso es lo que las marcas nos compran. Entonces, si yo soy una mujer de 66 y soy B, no importo. ¿Cierto? Así nomás. Comercialmente no importo, no importa si alguien me ve a mí o en cualquier otro canal. Entonces, también la forma desde donde se para TVN es que da lo mismo donde estés, da lo mismo si Cantar te mide o no te mide en esos sectores. hay un rol que está por sobre el retorno económico que puede tener esa inversión que tiene que ver con la localidad y transversalidad a lo largo de Chile y también en no estar en el ámbito comercial en el cual las marcas aprecian que a ti te vean. ¿Ya? Ahí hay uno muy relevante. El segundo que para nosotros nos motiva mucho tiene que ver con la representatividad regional. Pero no voy a hablar de que tenemos nueve centros regionales porque deberíamos tener 15 más Santiago, ¿cierto? Sino que tiene ni si vale la pena descolgarnos en la región para que algunos pocos nos vean porque tampoco es real que toda la región nos ve. Es donde en aquellas antenas donde podemos hacer tecnológicamente la separación porque seríamos mucha inversión para poder hacer esa separación en cada antena. Es que nosotros tenemos cobertura de noticias regionales con mucha mayor representatividad de lo que los otros pueden hacer porque cuesta mucha plata. O sea, yo dije, mantener la red cerca de 3.000 millones, mantener esos centros regionales otros 3.000 millones. ¿Ya? Ya voy en menos 6. Voy en menos 6 porque no hay ingresos. ¿Y por qué es relevante? Porque lo dijeron durante toda la mañana, la territorialidad, nuestra cultura mostrada, nuestra identidad mostrada en la pantalla, no solo la de Santiago. ¿Ya? Cuando en Santiago nos inundamos porque caen dos gotas, los de Concepción seguro se están riendo. O sea, eso ya. Pero cuando enciendo el noticiero de la mañana y está lloviendo también en Concepción y están mostrando Dalcaue y están mostrando zonas que no están, también es poder. A lo mejor sí me van a castigar en rating porque a nadie le importa lo que pasa en Dalcaue. Está bien, ¿no? Pero nosotros queremos llevar a la señal transversal noticias y representatividad a lo largo de todo Chile. Cosa que hizo muy bien TVN a través de su ficción, ¿cierto? Que la pudo hacer hace años atrás con grandes impresiones, etcétera, etcétera. Pero llevar todo Chile en la señal 1 y mostrar nuestras distintas realidades y nuestra identidad cultural, no solo la de Santiago, no solo por lo mal que hablamos en Chile respecto a cómo podría hablar en otro país de Latinoamérica, sino que en cada región es importante. Y para mí la tercera y es donde se consolida y es como lo que me saca del infierno diario, tiene que ver con lo que logramos con NTN. O sea, ese rol público, y ahí sí estamos hablando de un esfuerzo del país en que financia el canal infantil cultural, es per se, para mí, el rol público mejor logrado de TVN y probablemente lo podríamos poner como ejemplo en comparación con muchos otros roles públicos. Nosotros hacemos televisión de calidad para el público, para niños, niñas y adolescentes, financiado por el Estado con mucho cuidado y también con vocación de audiencia. Nosotros cada día sabemos si lo que pusimos fue visto y como visto con conexión con redes sociales, franjeado, con animadores, con niños, con noticieros hechos por niños, con programación pensada para el desarrollo y la formación de esos niños y niñas y adolescentes. Entonces, tú me dices cobertura, que no nos importa el ámbito comercial, nuestra representatividad de Chile y naturalmente el contenido de niños, niñas y adolescentes y algo de cultura que ponemos después de las 10 de la noche serían los distintivos. Perfecto. Gracias, Susana. Lorena. Susana hace un rato habló de una, dijo, textual, o casi textual, una palabra manoseada en lo público, banalizada, si uno quisiera, a pesar de que también pone el ejemplo en torno a lo público de que un privado puede votar las antenas, sin embargo, en lo público no, aunque ese privado tenga espíritu público, puede votar esas antenas y nadie lo juzga. Otra palabra banalizada probablemente es libertad de expresión. Yo traje la definición de, y dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Artículo 19, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Mi pregunta es, ¿qué sucede con el derecho, en Chile, el derecho a la libertad de expresión de las comunidades? Porque acá se refiere a las personas, pero no a las comunidades, necesariamente. En algún minuto salió, alguien puso el ejemplo de Canadá, sobre cómo se expresan los pueblos indígenas, cómo se expresa, hace unos minutos hablaba Alicia sobre la feminista, un programa feminista, cómo se expresan determinadas comunidades. Y por otra parte, dentro de la misma pregunta, cómo en ese proceso se materializa nuestro derecho a la comunicación. Puedo volver a preguntarlo de otra manera, no se vulnera mi derecho a la comunicación cuando las últimas noticias no publica la noticia más trascendente que ha pasado durante los últimos meses en su portada, pero sí lo hizo con similares situaciones anteriormente. ¿No hay una transgresión de mi derecho a ser informado? Bueno, muchas gracias por las preguntas y gracias a, qué bueno que Susana estuvo antes que yo, no sé si se escucha, no. No sabes cómo es esto. Creo que ahí está. ¿Ahí? ¿Aló, aló, aló? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿No? Sí, ya. Ahí sí. Bueno, disculpe. Sí, ahora sí. Sí, ¿no? Ya, gracias. Yo voy a tomar porque además una de las preguntas tiene que ver con lo público y algunas de las cosas las preguntó. Ya me llamó. Ah, ya. Ufa. Todo eso estaba estudiado, era solo para llamar la atención. Exacto. De los que estaban acá, claro, para que despertaran un poco, pero bueno, pasó eso. Yo me haría, o sea, desde la mañana que me estoy diciendo varias preguntas y eso es lo interesante de estos espacios y cuando tiene uno el gusto de conversar con tantas personas que están estudiando el mismo objeto, vale la pena hacerlo, es que me haría la pregunta, ¿tienen todos, o sea, son todas las voces las que queremos escuchar? ¿Qué voces son las que queremos escuchar? ¿Qué voces son las que tendríamos que escuchar? ¿O cuáles son las voces que están hablando ahora y que no dejan hablar a otras? ¿Y por qué me lo preguntaría si tiene que ver precisamente con el tema ético y con el tema de formación profesional? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que esté en su casa grabando algo y algo que pasa por un canal de televisión? Tendría que ser una formación profesional en relación y en función de algunas características que tienen, que hay que cautelar de medios de comunicación de masas que si no existen en estos espacios como la televisión simplemente van a dejar de existir. Entonces, en esa lógica yo creo que necesitamos seguir perfeccionando esos discursos y relatos que de alguna manera van a trabajar con los mínimos comunes. Es decir, no van a satisfacer a todo el mundo porque eso es imposible porque hay una opción allí y hay una responsabilidad desde nuestra lógica profesional en cuidar esos medios y esos relatos. Pero si no, vamos a tener solo redes sociales. ¿Y por qué lo digo? Y con todo respeto, en estudios de audiencia que nosotros hemos hecho bastantes en información, los estudiantes secundarios creen que WhatsApp es un medio de comunicación. Y las redes sociales son también medios de comunicación y por lo tanto tienen la misma credibilidad que cualquier otro. Eso lo están pensando nuestros estudiantes de colegios de 15 años, de 14, 15 años. Y están, después también descubrimos que el único producto nacional que estaban viendo en sus pantallas era la telenovela de Espertina que estaba de moda o que se estaba mostrando. Es decir, ni información, ni programas de discusión, ni debates, no estamos llegando a esas poblaciones. Entonces, en ese sentido, ahí hay un gran riesgo porque las redes sociales, WhatsApp, sus medios propios, lo que les llega, siguen segmentando a la audiencia, pero las están sacando del tiempo y espacio que los conecta con una comunidad, con un territorio, con ciertas necesidades. Y eso, yo creo que es algo que hay que cautelar. Aunque cautelar en el sentido de que sí, está bien, libertad de expresión, el principio, bajémoslo a nuestra realidad, a nuestra función social, a nuestra responsabilidad profesional, a la lógica ética. Queremos reproducir la polarización, el odio, la catarsis que ocurre en las redes sociales. Queremos que las personas se autoexcluyan de participar en esos espacios porque se sienten agredidos, vulnerados. No va a ser perfecto, pero va a ser algún principio de construir comunidad. Entonces, eso en relación a la libertad de expresión. Ahora, en relación, cuando uno habla de lo masivo y de este mínimo y de estos relatos que permean, y ahí presto atención y me encanta que aquí hay en estado la televisión comunitaria y también tener a las regiones, ¿sí? Porque, entonces, ¿cómo hacemos para que esos discursos y esos relatos de ese Chile tan distinto pueda llegar a esa escena? ¿O de qué manera? Y sin tener una respuesta, yo creo que hay que empezar a pensar al sistema televisivo, si se quiere, como un conjunto, en una lógica más bien virtuosa y solidaria. Siempre que se deja al mercado tomar las decisiones, sabemos lo que ocurre, no tenemos nada. Si es que el mercado las va a tomar, va a seguir ocurriendo lo mismo. Entonces, cada uno, cada actor tiene su propia experticia y la idea es cómo aprovechar esas experticias para generar un círculo virtuoso que permita hacer lo que decía Alicia, experimentar, traer otros relatos, incorporar a las televisiones regionales, a los grupos o etnias distintas en una lógica que vaya como alimentándose y nutriéndose para construir relatos que de alguna manera muestran una perspectiva, un pasado, un presente y un futuro, cosa que se está perdiendo con la segmentación y se está perdiendo con el algoritmo y se está perdiendo con el bloquear al que piensa distinto. Entonces, no nos va a gustar toda la televisión y vamos a cambiar de canal quizás, pero al menos tenemos esa opción. Si no tenemos eso, no tenemos ningún espacio ni siquiera para bloquear al otro. Entonces, sí, derecho a la comunicación, pero en un contexto, en un país, en un proyecto de sociedad que efectivamente tiene que cambiar muchas cosas que no han funcionado bien. Muchas gracias, Lorena. Nos queda poquito tiempo. Pedro, vamos a... Mira, de las 1.385 denuncias recibidas por el Consejo Nacional de Televisión durante este mes de julio, dos son para Canal 13 y otras dos son para Televisión. En general, todos los canales reciben denuncias, ¿no? Por otra parte, existen varios códigos de ética en el ámbito de las comunicaciones, el Código Chileno de Ética Publicitaria, está el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación que es ANP que el Mercurio mismo se pone multa, ¿no? Como el Mercurio es la tercera, el Código de Ética del Colegio de Periodistas y el CDNTV que tiene algunas orientaciones que son, digamos, interpretables por sus directores, ¿no? directores más amplios. ¿No existe una urgencia de que haya un solo código de ética que pueda efectivamente a los medios de comunicación poder regirlos? A ver, creo que yo suelo ser escéptico de las regulaciones, se supone que desde el punto de vista de la lieta expresión, como el tema de la regla, de la multa, de la sanción, en general, siempre hay que mirarlos con bastante cuidado porque al final tiene un efecto sobre los medios de comunicación y los periodistas. Si existe la libertad de expresión, como tú bien leíste del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos nuestra Constitución Política, artículo 19, número 12, la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 13, muchos instrumentos internacionales y tenemos leyes dentro de nuestro país que aseguran y garantizan la libertad de expresión, la verdad es que tenemos que ser un poco renuentes frente al tema de la sanción estatal, tribunales de justicia, pero desde el punto de vista deontológico, yo creo que uno de los temas, y no quiero volver, digamos, lo único en común que tengo con Luis Hermosilla, que somos, yo también soy abogado, pero el tema, digamos, de la ética, este es otro tema que ha estado ausente en nuestro país en los últimos, no sé, desde el año 78, 81, en la cual se acabaron la tutela que tenían los colegios profesionales y la obligación que tenían ciertas carreras de inscribirse en el colegio profesional para poder ejercer determinadas profesiones, se acaba y cada cierto tiempo así de, que arde mal y nunca, se habla de nuevo de volver al tema de exigir esta colegiación, no solamente con respecto a los periodistas, no solamente con respecto a los abogados, sino también a los médicos, ya ustedes saben las decisiones que tienen en el ejercicio de las carreras liberales como estas tres clásicas, implica una cuota, es decir, un poder sobre personas y implica un poder de una llegada a la justicia y en el caso de los médicos tiene que ver con, no sé, con el diagnóstico que uno hace y con la importancia y el deber de ontológico y médico con respecto a escuchar al paciente y diagnosticarlo adecuadamente y bueno y tenemos el caso digamos en todos estos ámbitos digamos en la cual hay una crisis bastante grande el tema de las ventas de licencias médicas es decir como que yo creo que y para qué decir bueno el tema de los abogados y en el tema de los periodistas es como más complejo porque claro existen sistemas de autorregulación en Chile la presidenta del directorio de Canal 3 en la mañana hablaba de las orientaciones programáticas durante la década del 90 todos los medios de comunicación empezaron y el primero fue Televisión Nacional de Chile que sacó sus primeras orientaciones programáticas en otros países del mundo se llamaban libros de estilo pero era un conjunto de principios a los cuales inspiraba ese medio tratamiento en casos complejos accidentes tema de la justicia tratamiento de menores de edad no sé todo eso conjunto digamos de ámbito sobre todo desde el punto de vista informativo también de extensión límite no sé como la promesa en el fondo de que le hace el medio de comunicación al país y particularmente a su audiencia y yo creo que eso ha tenido poca aplicación los medios de comunicación los cuatro canales tienen sus orientaciones programáticas los canales nacionales pero yo creo que tarde y mal y nunca yo creo que entra un periodista digamos y no tiene idea de qué se trata y casos digamos que son súper obvios y hay unos errores que son inexcusables pero falta yo creo que hay un campo a mí me encanta la libertad de expresión y no me gusta en el fondo la sanción pero como toda actividad humana requiere reglas requiere principios requiere límites hay personas que son perjudicadas por la actividad de los medios de comunicación algunos casos muy graves hacen pedazos de vida muchas veces por algunos errores que son de aprendices y que deberían ser más cuidadosos en el tratamiento de la información el tema de la presunción de inocencia hay un montón de campo y yo creo que hay un déficit y yo creo que bastante significativo en general en el fondo en el control deontológico y me inclino menos digamos a endurecer sanciones aumentar penas para el delito de injuria y calumnia sancionar la intromisión a la vida privada porque creo que es mejor digamos para el entorno de los medios de comunicación y para la expresión que haya autorregulación más que sanciones gracias Pedro Susana según otro estudio el mapa de la televisión en Chile y consumo de medios también del Consejo Nacional de Televisión que publicó el año pasado indica que la televisión abierta es el cuarto medio más consumido por las personas en Chile el 64% superado por las redes sociales el 94% si uno piensa que Whatsapp es un medio de comunicación los videos en línea un 88% y los videos a demanda un 72% ¿Cómo describirías las audiencias televisivas y si ha llegado por el hecho de ser público puedo adivinar un poco por donde hay la respuesta pero la hago de todas maneras por el hecho de ser público si es que hay una exigencia particular a TVN ¿no? puedo contextualizarlo TVN ha salido mencionado mucho más que los otros canales durante la jornada ¿hay una exigencia distinta a TVN que los otros canales de televisión? a ver yo separaría cuando nosotros miramos y hacemos estudios de audiencias y la audiencia común no hace mucha diferencia de TVN respecto a otro medio y básicamente lo que busca es información y entretención y verse reflejado en la pantalla y si hoy día nos están viendo menos que antes lo que los estudios dicen es porque nos volvimos aburridos ¿ya? para cerrar el tema así como de la masiva porque nosotros salimos buscando muchísima hipótesis de por qué había bajado la audiencia y asociaciones al gobierno de turno ahí está el anterior aquí y allá etcétera no hay TVN si hoy día tiene menos audiencia en algunos horarios porque hay otros que estamos ganando ¿ya? es particularmente porque estamos más aburridos que los otros y estamos todavía en un proceso de construcción pero cuando vamos al análisis de stakeholders haga la lista ustedes ¿qué escucharon ustedes hoy día? el Senado quiere que transmitamos las sesiones el municipal quiere que demos el concierto de dos horas y media la asociación de cine quiere que transmitamos todos sus documentales los colegios que transmitemos sus ceremonias los evangélicos que transmitamos el TVN un evangélico y los católicos el ecuménico que vayamos a transmitir los juegos nacionales aunque no haya señal disponible para transmitir que yo creo que la televisión también quisiera transmitirlo que todos los documentalistas quieren que les financiemos cosas todos los que hacen animaciones quieren que estemos ahí la verdad ahí se acuerdan de que TVN es público se olviden de que no hay financiamiento y por lo tanto quieren que en una pantalla en una señal debemos salir a todos los deseos de los distintos stakeholders para mí es bien distinto la audiencia que lo que quiere es algo muy claro y preciso y lo otro es lo que quiere todo el resto de Chile si sumara lo que quiere el gobierno ya sería mirar otra cosa y lo que quieren los partidos políticos sería otra etcétera etcétera y ahí estamos y por eso que mientras más reclamos recibo al día de gente que está enojada por lo que hace TVN los primeros meses llevo solo 5 lo pasaba mal y ahora digo yo creo que lo estoy haciendo un poco mejor porque hay más gente enojada en TVN decir que no que eso no se puede por alguna otra razón o que no lo vamos a hacer por algo responde a algún tema pero yo creo que también ahí nos topamos con que hay otras cosas que el país no ha resuelto que tienen que ver con la salida de la producción audiovisual nuevamente hay un sector muy importante que cree que los canales de televisión podemos financiar producción audiovisual o sea ojalá que hiciéramos o sea yo creo que a Iñaki que lo veo ahí o sea ojalá pudiéramos hacer ficción y poner series y tener una programación ir a filmar otra teleserie a Rapa Nui y mandar los móviles en barco y otra en Chiloé y una tú no sé o sea hagamos visión hagamos representación o sea ojalá pudiéramos ojalá tuviéramos la capacidad ojalá tuviéramos la inversión que se requiere para poder poner contenido de este nivel en la pantalla de televisión abierta hoy día no podemos ¿ya? entonces lo que lo que espera la gente es algo que hoy día es imposible que está atrapado también por el por el financiamiento no solo de TVN sino que de la industria completa y yo ahí mira no me metió probablemente el presidente del consejo tiene mucha más información y no es que en Chile no haya plata para producir ¿cierto? yo creo que también está en cómo se está articulando en dónde están los distintos fondos cómo se está participando cuáles son las preferencias sobre las pantallas y los procesos de dónde se transmite han sido ciertas cosas que han sido súper favorables en el último momento había un momento en que solo había que transmitir lo primero por abierta cuando tú dices es una serie hiper segmentada a este nicho debería estar en plataforma y ver cuándo tomarla o sea han habido ciertas conversaciones ahí de modernización y si tú me decías una sola respuesta es miremos el contexto global de las plataformas de las preferencias de los consumos y pongamos el consumo en aquella plataforma o sea donde la gente quiere verla adquirirla y al segmento particular y yo les diría dejen de pedirle a una señal abierta cosas que no puede sostener digamos ni desde lo económico ni desde lo atractivo para la audiencia porque si no lo único que hacen es complicar los procesos de mismo financiamiento pero respecto a TVN todos queremos algo de TVN ese sería mi perfecto gracias y voy a decir los académicos que este es otro capítulo el Lorena para ir cerrando esta vuelta y a propósito también del tema de las audiencias ha salido harto lo dijo Alicia se dijo antes también estas orientaciones de la televisión universitaria informar educar y entretener lo que no ha salido yo he escuchado es que los medios tienen la televisión tiene responsabilidad social y en eso esa es una parte esa es una pregunta y la segunda a propósito de las audiencias no como caracterizarías las audiencias solo salió también el tema de la empatía y de la credibilidad es solo la credibilidad suficiente para poder entender a las audiencias no no es solo yo creo que no no es solo yo quería volver a algo algunos conceptos que salieron acá también en la mañana y una que decía o decía que podía ser la televisión o algunos programas la caja tonta o la caja basura y quiero volver a por qué me interesa por qué empecé a hacer estudios de audiencia distintos desde hace muchos años tomemos los reality muy mal evaluados en la encuesta nacional de televisión con notas rojas y con mucho escándalo y sin embargo era y siguen siendo uno de los programas que más ven las personas entonces me pregunto ¿las personas son tontas? me imagino que no yo también veo ese tipo de programa me imagino que no entonces la pregunta es inversa ¿qué están encontrando esas audiencias en esos programas que no están encontrando en otros espacios? por lo tanto y ahí vuelvo a los jóvenes y a mi interés por los jóvenes y por lo que estamos formando como futuras generaciones ellos están cada vez más lejos de esas pantallas y están más lejos de casi todo lo que tenga que ver con relatos nacionales o globales porque son de nichos son segmentados porque si se van a vivir solos ya no tienen televisión entonces mi pregunta es partiendo de la base que no son personas tontas que están encontrando allí cosas con las que establecen un diálogo que no hay en otras tenemos que volver a preguntar a esas audiencias ¿qué es lo que están encontrando allí que uno pudiese ofrecer en otros formatos que sean entretenidos? porque uno prende la pantalla para entretenerse pero uno no solo se entretiene sino que aprende participa se enoja odia algo pero interactúa con algún tipo de relato desde alguna postura y yo creo que a eso hay que volver en la lógica de las audiencias o sea poder entenderlas encontrar sus claves tratar de satisfacer generarlas en conjunto e ir poco a poco formando comunidades que sean más críticas más abiertas que transitan una persona que ve reality también ve noticiero televisivo y también puede haber un debate entonces o sea quitarle como el peso a que hay ciertos programas serios una niña adolescente que veía un reality dice que ella aprendía mucho en relación a su vida o su planteamiento en cuanto a su vida afectiva y amorosa y cuando uno podría sorprenderse de eso y cuando uno le preguntaba por qué decía porque eso es lo que yo no quiero hacer entonces las audiencias tienen mucho conocimiento resignifican se relacionan a los a los estudiantes yo hago un lectivo sobre telenovela y tengo lista de espera y en mi lectivo yo le pregunto a los estudiantes ¿quiénes ven telenovela? y todo el mundo nadie responde y cuando uno empieza a hablar de personajes o les muestra los clips todos han visto telenovela en algún momento de otra forma en otra lógica de consumo de manera mediada en relación a otros compartiendo casi todos los jóvenes por ejemplo están suscritos a Mega es casi una de las pocas fuentes a las que están suscritos ¿por qué? por las telenovelas por la ficción y allí van otros contenidos entonces yo creo que hay que de alguna manera amigarse de nuevo con nuestros públicos y audiencias con nuestros jóvenes para poder volver a entenderlos y establecer otro tipo de relación con ellos y otro diálogo que sea provechoso y donde podamos ganar todos en el sentido de lo que queremos construir y es verdad quizás no hay una responsabilidad social uno le pide mucho a la televisión igual que a los profesores pero yo creo que sí cumple una función social y política y es prácticamente uno de los pocos medios que todavía la cumple en el sentido de hacer transversal ciertos mensajes y de llegar a distintos lugares y de posicionar ciertos temas aunque a uno no le gusten yo quería complementar algo porque es una conversación como para el futuro para políticas públicas hacer telenovelas hacer ficción hacer serie hacer documental es algo importante para el país y nosotros tenemos pocos incentivos para que eso suceda hoy día los dos realities que se están transmitiendo en televisión se hacen fuera de Chile porque es más conveniente y las productoras televisivas a las casas televisivas a los carnales como lo llaman tienen que hacerlo en otro lugar porque económicamente es la forma que tienen para financiarlo los estudios están vacíos muchos estudios de Chile están vacíos sin producción entonces aquí no estamos solo en una crisis de la elaboración de las pantallas de lo que transmitimos de la segregación de la hipersegmentación de las plataformas etcétera sino que además de los incentivos que hay en Chile para producir en muchos países de Latinoamérica hay incentivos tributarios para que se produzca en ese país fuertemente entonces también una forma de impulsar la industria de ayudar a la industria de bajar los costos para poder exigir es que se impulsen mayores inversiones en nuestro país entonces que no tengamos que producir fuera de Chile y que muchos de los que producen incluso podamos producir nosotros ser casas productoras de esos contenidos para otros países de Latinoamérica entonces no tenemos que tampoco desligar así como en la mañana hablaba Mauricio separar lo de telecomunicaciones lo de la regulación de los contenidos sino que del incentivo a la producción del contenido porque eso también enriquece la conversación perfecto estamos muy contra el tiempo dos preguntas responden y nos vamos y ustedes se quedan y nos quedamos pero desde el otro lado hola buenas tardes yo soy Miguel Sofia soy productor de una productora se llama We Are South somos una productora con base acá en Chile produciendo para el mercado internacional justamente porque no encontramos financiamiento acá venimos y somos parte de la asociación de productores independientes ADG ADOC Chile DOC y todo este ecosistema que existe de los independientes en estos minutos está cerrando el fondo audiovisual que realmente hoy en día aparece los juegos del hambre cada vez hay menos plata y más ideas o sea tú hablas de que están vacíos los estudios está lleno de gente con ganas de hacer algo o sea que hay un problema realmente en que tenemos una comunidad creativa brutal generando mucha idea que no tiene eco nosotros estamos constantemente atendiendo a mercados internacionales donde buscamos coproducciones actualmente estamos haciendo una coproducción con un fondo CNTV y Telefilm Canada estamos haciendo cosas donde ningún canal ningún país está financiando la totalidad de una producción Mariana Hidalgo cabeza de NTV es la cabeza de Red Tal ¿cierto? entonces me preguntaba ¿ves tú Susana alternativas posibilidades de colaboración entre pequeños jugadores a nivel latinoamericano? porque claro contra NatGio somos toda una hormiguita colaboración para poder hacer esa financiación para poder satisfacer esa necesidad de creación que existe desde el lado de la producción independiente? gracias pero hagamos las dos preguntas y luego viene la respuesta ¿alcachipún? ¿quién me hace el ron? uno agarre la otra Buenas tardes y seguramente la pregunta va a apuntar a doña Susana García TVN sí sí no sí está está súper bien sí un punto en común que tenemos los canales comunitarios con Televisión Nacional y eso lo hicimos a don Patricio don Francisco Vidal es que tenemos servicios públicos tal vez en diferentes escalas pero yo estuve revisando a propósito de las intervenciones que tuvimos delante que para nosotros la definición de un canal no es solamente un medio de comunicación sino que nosotros recogemos las aspiraciones también los sentimientos lo que se expresa en diversas comunidades algo que en algunos territorios no llega a extender las redes regionales de Televisión Nacional entonces yo veo que si están las posibilidades nosotros tenemos hartas producciones que se han desarrollado de cada uno de los territorios y de otras cuantas más que se nos está saliendo de nuestras cabezas poder colaborar a través de lo que se trata del transportador público y lo digo porque en el fondo comentaba acá con mis pares a nosotros nos da lo mismo que nos estén apabullando el tema de que tengamos bajo rating y todo lo demás y voy a citar a alguien que no lo conocen viene de la industria del gigante de Avergal Sur falleció hace poco y citaron una frase que dijo él que mientras él estuviera vivo él podía dar él quería que en su canal diera monitos animados no importa si tuviera bajo rating no importa si tuviera que se le den el ingreso quería que hubiera monitos animados porque tenían un compromiso con las infancias tenían un compromiso así como el caso de acá que se mencionó con los adultos mayores hay una obligación social con cada una de las partes que han sido incluso históricamente postergadas esa persona no es chileno Silvio Santos lo dijo y yo creo que algo para reflexionar nuevamente esa tineta de agua que le dimos delante se lo vengo a aportar acá desde la parte desde las regiones muchas gracias demos a él una tercera cortita para cerrar si voy a tratar de ser bien corto pero el problema es que quiero preguntarle en realidad a los tres Pedro me gustaría saber cuál sería el límite entonces de la libertad de expresión porque personalmente creo que insultar a la gente no es libertad de expresión por ejemplo y sin embargo según lo que leíste tú Dino pareciera ser que la libertad de expresión abarca incluso insultos negacionismo etcétera etcétera me llama la atención que ninguno haga eco de que vivimos una dictadura de 17 años y que hemos construido un relato a partir de esa dictadura también pero bueno quizás todavía falta otra mesa Lorena quiero retomar la pregunta de Dino respecto a el tema de la responsabilidad social porque una cosa es que efectivamente tengas un rol social y otra cosa es que tú tengas responsabilidad social todos los que trabajamos en comunicación somos licenciados magíster o doctorados en comunicación social tenemos responsabilidad social y los medios privados o no deberían tener responsabilidad social y entonces los relatos faranduleros que tú recién mencionabas establecen dimensiones de esas características y Susana dijiste en un minuto el tema de la cosa política que finalmente si es que el canal fuera público y estatal tendría que delimitarse de acuerdo a ciertos roles políticos o al gobierno de turno pero no te parece que en realidad y esto lo dijo Pierre Bourdieu en el 2002 no te parece que también los empresarios cuando están de alguna manera poniendo plata para ciertos programas no están definiendo ciertas líneas editoriales Juan Sutil le quitó el como se llama el auspicio a CNN porque no estaba de acuerdo con la forma en que se llevaba TVN yo trabajaba en TVN en ese entonces trabajé 14 años en TVN desde el 92 al 2004 aproximadamente 12 en realidad matemáticas no me fallan pero me tocó ver cuando TVN tuvo que sacar una noticia del aire porque los amenazaron de que les iban a quitar un auspicio en los años 90 entonces creo que también establecer esta idea de que en realidad la libertad de expresión existe es un poquito fantasioso esas son las tres preguntas ya yo les pido muy breve porque viene una segunda mesa bueno yo te puedo hablar de los 8 años de experiencia televisiva que tengo en dos casas televisivas cinco meses en TVN y viví la experiencia de CNN pero por eso que yo creo que tú ahí te confunden algo un empresario decidió quitar un auspicio a CNN a propósito de una línea editorial eso es un dato y pasa y les puede pasar a los cuatro canales de televisión de hecho yo sin duda no le he hecho una encuesta a los empresarios pero si me junto con ellos trato de juntarme habitualmente para ir a capturar inversión y sacarse la ñaqui están en su derecho ellos de publicitar y poner donde ellos quieran esa es como por una parte segundo lo que yo dije no sé si te entendí bien es la forma en como está estipulado el gobierno corporativo de TVN asegura pluralismo e independencia eso es por el otro lado la experiencia que a mí me toca vivir la que estoy diciendo ahora si tú dices que no es cierto bueno yo te digo que sí bueno podemos debatirlo etcétera etcétera o es por lo que yo trabajo cada día que pasa y por lo cual siento que el del apartamento de prensa de mi canal se siente orgulloso de hacer lo que hace entonces por eso que digo que yo creo que ahí están mezclando dos temas nosotros decidimos como TVN sacar también cierta publicidad por ejemplo nosotros nos vamos a publicidad de casas de juego donde hay 6.000 millones al año porque para nosotros las casas de juego es un negocio ilegal que no podría estar haciendo esto pero en consideraciones los privados lo hacen creen que se puede hacer perfecto pero son esos esos temas que van así o sea los privados tienen la libertad de invertir en lo que quieran listo ya y yo digo desde la televisión pública nosotros tenemos ciertas garantías de independencia que significa recibir reclamos y coscachas de todos lados sí parte del juego de estar ahí probablemente no sacaré ningún aplauso porque hay veces que a las personas les gusta más escuchar y validar sus ideas que necesariamente la opinión del otro pero no no he estado estos cinco veces para sacar el aplauso respecto a tu pregunta y que es una de las que encuentro más como interesante en términos de inversión porque creo que es lo que el país necesita el barrio está súper convulsionado ¿ya? entonces Reptal es muy poco lo que está pudiendo hacer como colaboración conjunta y yo creo que ese es un trabajo que se puede impulsar pero yo tengo mucho más esperanza en que el país retome una senda de proinversión que hoy día está en el arreglo de una ley de turismo pero que debería ser muchísimo más profunda que ese y para mí ese debiera ser uno de los incentivos más grandes que debiéramos hacer o sea la producción audiovisual se debiera hacer en Chile y nosotros deberíamos tener todos nuestros estudios copados para tener a todas porque tenemos una calidad de producción audiovisual buenísima en todos los ámbitos y no estamos pudiendo capturar capital para que se produzca acá entonces yo si tuviera que aplicar así como desde ustedes ley de lobby a los distintos lugares iría para tratar de propiciar eso lo que pasa es que claro cuando estamos en el país en que estamos ayer en el informe del PNUD si ustedes lo leen todo atrincerado de un lado con otro tipo de prioridades ¿quién está pensando en el fomento de la industria audiovisual hoy día? entonces ojalá que sí pero lamentablemente nada concreto y muy difícil de articular Red Talent está mucho más preocupada de lo que está pasando en Venezuela y en Argentina hoy día que de poder seguir promoviendo colaboración conjunta e inversión entre los distintos países muchas gracias y muy corto también para ir cerrando partir de yo siempre parto de los mínimos posibles y lo posible es al menos volver a discutir sobre una función social de la televisión para en el deseable poder llegar a construir la lógica de una responsabilidad social es un medio tan importante como ese así que es solo un matiz en relación a desde donde partimos y que se puede hacer en estas condiciones de ahora también muy brevemente yo creo que uno de los grandes fundamentos de la libertad de expresión y yo creo que el que más persuade de todo el mundo es que en la vida como todos saben tenemos que tomar decisiones tenemos que tener preferencias políticas tenemos que tener opciones morales tenemos que hacernos cargo en definitiva de nuestra existencia los medios de comunicación es una forma importante en la cual nosotros tomamos estas ofertas de sentido que nos hacen medios de comunicación periodistas con respecto a las noticias pero la libertad de expresión es mucho más amplia que lo que nosotros podemos extraer de los medios de comunicación si no tiene que ver con el cine con la película con la historia de los libros que leemos de las películas que consumimos etcétera y yo creo que por eso en el fondo tiene tanto fuerza tanto poder en el conflicto que hay en general entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales yo siempre todo el mundo sabe que existe el derecho a la honra el derecho a la vida privada el derecho a la propia imagen existen otros motivos por los cuales se puede limitar la libertad de expresión pero en general si Occidente por lo menos ha hecho algo en los últimos 200 años es mira esto se trata de una libertad esencial para todos los ciudadanos y por lo tanto la excepción es que se da frente digamos a un conflicto tratándose por ejemplo personas públicas de personas que desempeñan alguna función política cultural deportiva están mucho más expuestos tienen que soportar el costo digamos de la fama y a lo mejor bueno obviamente de personas que son más desprotegidas personas ciudadanos digamos que se ven expuestos a errores a mal ejercicio profesional a lo mejor deberían tener también una suerte de satisfacción y tendrían que responder pero en el fondo yo creo que Chile bueno es verdad aquí tenemos representantes de reporteros sin fronteras tenemos una suerte de ranking estamos sometidos a una serie de observaciones de parte de organismos internacionales y yo creo que nuestro país durante mucho tiempo estaba dentro de los primeros 30 países es verdad que siempre hemos tenido un problema pluralismo ojalá que esta posibilidad de autorrealización sea digamos lo más diversa posible porque si queremos ser testigos de Jehová mormones católicos protestantes no solamente desde el punto de vista religioso sino de cualquier otro político cultural etcétera tengamos la posibilidad de encontrar este tipo de me parece que me están cortando ahí muchas gracias esa es la desviación profesional que tenemos los profesores que podemos hablar como gracias 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 Gracias.